y bueno amigos gracias por estar acá en este vídeo y bueno recuerden suscribirse a mi canal el día de hoy es 20 de mayo bueno el día que se grabó el vídeo fue el 20 de mayo y este actualmente tengo como unos tres meses ya de entrenar con la academia justo marín pues he entrenado bastante fuerte se puede decir porque es físico y a nivel técnico tenístico ese es un refuerzo del forehand y este eso sería la treceava sesión no sé cómo se dice o sea llevo 13 sesiones con justo marín bueno básicamente este ejercicio se hizo con la máquina slinger se grabó en un vídeo en cámara lenta lo que es el forehand como lo estaba haciendo inicialmente y le hicimos unas mejoras y pues a cada pura repetición estoy generando el pace que necesito para que la bolga sea pues constante y pues poder atacar las bolas rápidas que aparte que vengan con la máquina ya cuando sea pues con un jugador obviamente de que tenga esa capacidad para controlar la velocidad de él y poner mi propia velocidad no solamente defender la bola entonces de eso se trata el ejercicio sigamos viendo sí ah 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 y listo, bueno ahí se me fueron las cuerdas siempre que entreno se me rompe una mínimo bueno acabamos con los highlights que son los mejores puntos que pues hice y el me hizo a mi en la última en los últimos 20 minutos más o menos que hicimos como unos games ahí sin saque y bueno no olviden suscribirse a mi canal y espero disfruten de esos puntos que están chivísimas pura vida bien y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!